hola hermoso hola hermosa ¿qué tal? yo soy Elvira pero tú puedes llamarme él y este video es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti hola mi hermosura hoy en este video estoy aquí para ayudarte a dormir y a relajar y tengo varios sonidos, varias cosquillitas para ayudarte en esto además hoy te voy a decir el nombre de este nuevo objeto oficial del canal y también quién ha ganado con este nombre pero primero que nada no te olvides de dar me gusta a este video esto nos va a ayudar un montón y empiezo con el primer sonido de este video que es este, el nail tap, el tap, el tap en uñas, que si me sigues sabes que es uno de mis sonidos favoritos del periodo mira la pantalla, 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 mira la pantalla con mouth sounds también esta vez de esta vez ¿te gustan mis uñas postizas rojas? a mi me encantan y me encantan las uñas rojas en general y me encanta el color rojo ¿lo sabes? el rojo es mi color del alma ¿y cómo estás hoy, mi hermosura? ¿cómo está la hermosura más linda del mundo? ¿cómo estás? dímelo en los comentarios si quieres te leo, lo sabes y que siempre te doy corazón bueno, el siguiente sonido el color rojo que tengo para ti hoy es este por favor mira la pantalla porque voy a relajar tus ojos también en mis vídeos pongo siempre relegación visual porque me encanta y y y y y Y ya está. 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 Ya está. Ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. como siempre. y ya está.